Alabado sea el Señor. Emmanuel. Pueblo de Dios, Emmanuel. Hijos de la gracia, Emmanuel. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, oh Señor, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Buenos días, iglesia. Eres un vencedor. Buenos días y vence hoy. Buenos días y vence por siempre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Pueden sentarse. En la presencia de Dios hay plenitud de gracia. Hay plenitud de gozo. Que el gozo del Señor nunca se vaya de nuestras vidas y hogares. En el nombre de Jesucristo oramos. Es un nuevo amanecer. Un nuevo día. Un nuevo propósito. Un nuevo enfoque. Nuevo favor. Nuevas puertas abiertas. Es una nueva vida para ti. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. 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 Es el momento para el mensaje de Dios. Es el momento para la palabra de Dios. Padre, bendecimos tu santo nombre. Espíritu Santo, te honramos. Padre, enséñanos. Y hagamos hacedores de tu palabra. Y no simplemente oídores en el poderoso nombre de Jesucristo. Emmanuel. Nuestro mensaje esta mañana se titula La involucración de Dios hace la diferencia. Que alguien diga, la involucración de Dios hace la diferencia. Quiero oír a los hijos de Dios ahí, decir, la involucración de Dios hace la diferencia. La involucración de Dios en tu vida hace la diferencia. Su involucración en tu futuro, tu carrera, hace la diferencia. La involucración de Dios en tu familia, en tu nación, hace la diferencia. Su involucración en tu toma de decisiones, hace toda la diferencia. El texto de referencia para este mensaje será tomado de la Biblia, del libro de Marcos. Abre conmigo el libro de Marcos 2, desde el versículo 2 al 5, y leo. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Cuando Jesús vio su fe, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Que la bondad y la gracia de Dios continúen ordenando tus pasos en el nombre de Jesús. Sabes, es una gracia asombrosa para ti que estés en un lugar, en algún lugar, en todo momento, en cada situación y circunstancia. Invocando el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Y que veas y sientas la presencia de Dios alrededor de ti, dirigiendo los asuntos de tu vida. Ordenando todo lo que necesita ser ordenado fuera. Instruyendo todo lo que necesita instrucciones y sus asombrosas manos de poder, elaborando las respuestas para ti, en todas las situaciones, por tu bien. ¿Qué gracia tan increíble sería? Esa gracia es solo para unos pocos. En el mundo de hoy, la humanidad tiene incontables e interminables anhelos y deseos. Interminables anhelos y deseos. Muchos anhelos y deseos para adaptarse a la filosofía de lo que una vida exitosa significa para ellos. Adaptados a la filosofía de lo que una buena vida, una vida bonita significa para ellos. Y los ves quejándose, día tras día. Se quejan, midiéndose por sí mismos. O, si tuviera esto, podría hacerlo mucho mejor. O, si consiguiera aquello, podría hablar un nuevo lenguaje. O, si tuviera alguien ahí fuera, se quejan. Si tan solo, y si tan solo, y si, y si. No es un mero pensamiento de deseo. Lo que produce una vida exitosa y feliz es el enfoque correcto. Dile a alguien, el enfoque correcto. No es un mero deseo, lo que produce una vida feliz es el enfoque correcto. Así que, ¿hacia quién? ¿Cuál? ¿Y dónde está tu enfoque? ¿Quién está involucrado en la decisión que tomas? Alguien podría decir, tengo manos competentes alrededor de mí. Están alrededor de mí. Tengo gente competente poniendo las manos en todo lo que quiero que hagan en la decisión que yo tengo. Tengo a mis amigos tengo a mis colegas a mi familia e incluso a mis padres todos son competentes pueden manejar cualquier situación por mí y quiero decirte, sí es bueno que tengas a esas personas que te aman a esas personas maravillosas en tu vida e incluso es bueno que los incluyas en las decisiones que tomes ellos son porque tú eres y tú eres porque ellos son pero es mejor que involucres a Dios en tus asuntos dile a alguien es mejor involucrar a Dios en tus asuntos sí porque cuando involucras a Dios en tus asuntos esto significa que estás preparado para el mañana y el mañana en este sentido es el futuro y sus incertidumbres necesitas intercambiar tu propia fuerza por la fortaleza de Dios necesitas intercambiar tu poder por el poder de Dios la ansiedad dentro de ti debe ser reemplazada por una reposada confianza la tensión dentro de ti debe ser reemplazada por una santa relajación el temor en ti debe ser reemplazado por una fuerte fe para que estés preparado para el mañana la oscuridad si hubiera alguna dentro o fuera de ti necesita ser reemplazada por la suave luz del Espíritu Santo la amargura y el enojo en ti debe ser reemplazado por la dulzura de su gracia para que estés preparado para el mañana el vacío en ti debe ser llenado mientras abres tu boca abres tus labios a toda palabra buena hablando solo el lenguaje de Dios tu oración entonces será oh Espíritu Santo acércame a ti para que yo pueda amar lo que es santo oh Espíritu Santo acércame a ti para que pueda ver solo lo que es santo oh Espíritu Santo acércame a ti para que mis manos puedan hacer solo aquello que es santo pueblo de Dios hijos de la gracia nunca te des por satisfecho con tu logro espiritual el profeta tirioso nos enseña no te des por satisfecho con tu logro espiritual continúa trabajando continúa presionando con la ayuda de Dios en su nombre en su nombre y en su tiempo cada vez que pienses que has llegado piensa de nuevo no te des por satisfecho con tu logro espiritual cada vez que pienses oh estoy ahí lo tengo la involucración de Dios hace la diferencia en tu vida esta vez involucraremos a Dios más que nunca antes en nuestras vidas en nuestra toma de decisiones en nuestras familias en nuestras carreras y en todo lo que tenga que ver con nosotros involucrarás a Dios más que nunca antes en tu vida en tu propia fortaleza no puedes confiar en tu sabiduría no tienes nada toda nuestra suficiencia es de Dios al confiar en tus conocidos estás destinado a ser decepcionado al confiar en Cristo Jesús nunca serás confundido en el tiempo o la eternidad cuando involucras a Dios en tus asuntos tú sabes lo que prosigue toda montaña por tu bien será allá nada toda colina por tu bien se convertirá en valle las tormentas y los vientos obedecerán la voz de tu Dios porque tu confianza no está en el Dios erróneo involucrar a Dios en tus asuntos es decir si tan solo puedo alcanzar a Jesucristo sé que todo estará bien conmigo si solo puedo obedecer la voz de Dios sé que todo estará bien conmigo una visión de esta involucración la involucración de Dios en tu vida y tu toma de decisiones te da el valor la audacia y la confianza para avanzar sabiendo que todo asunto está resuelto Dios está planeando tu futuro o Él ha planeado tu futuro y por tanto puedes mirar a esa promesa para ti las promesas que Él te dio en ese libro de Salmos 91-12 Él dice te levantaré en mis manos te llevaré en mis manos te cargaré en mis manos para que tu pie no tropiece en piedra ese es nuestro Dios que hayas sido acusado erróneamente o debido a que alguien esté en algún lugar difamándote esa no es tu naturaleza has estado siendo mal representado eso no debe reducir tu visión no dejes que eso reduzca tu visión todos esos desafíos se volverán fáciles de manejar porque sabes que no perdurarán para siempre porque Dios está involucrado quiero que abras tu Biblia en el libro de Romanos Romanos 7 versículos 18-20 y leo y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí esa es la voz del siervo de Dios Pablo hablando aquí el hombre es ciertamente inmerecedor de acuerdo a su propio mérito todos somos inmerecedores de acuerdo a nuestro propio mérito es decir no es por la obra de justicia que hemos hecho sino de acuerdo a su gracia que somos salvos sanos y que somos liberados es de acuerdo a la gracia de Dios que Dios todopoderoso Cristo nos dio su misericordia su compasión su amor de acuerdo a su voluntad para que ningún hombre se jacte para que ningún hombre se jacte de ello si tu visión está en sintonía de acuerdo a la dirección de Dios tus pecados serán perdonados si tu visión está en sintonía de acuerdo a la dirección de Dios tus pecados serán perdonados es por eso que Dios todopoderoso usa lo necio y cosas estúpidas del mundo para confundir al sabio y las cosas débiles para sorprender al fuerte lo que sea de ti hoy depende de cuánto Dios esté comprometido en tu vida en tus asuntos lo que sea de ti hoy depende de cuánto Dios esté comprometido en tu vida en tu toma de decisiones y esas cosas que están destinadas a mejorarte recuerda a David el David de todo el pueblo sus atrocidades no fueron contadas contra él como pecado porque Dios todopoderoso estaba involucrado en su caso allá el apóstol Pablo clamó sé que no hay nada bueno en mí lo bueno que deseo hacer no puedo hacerlo debido a mi naturaleza pecadora lo bueno que deseo hacer no puedo llevarlo a cabo esto también nos indica que nadie puede decir no al pecado excepto excepto si Dios está involucrado en tu asunto nadie tiene la fuerza de voluntad para decir no al pecado o a la injusticia excepto que Dios todopoderoso esté involucrado en tu asunto Dios se preocupa por ti Jesucristo se preocupa por ti ¿por qué? porque él ve algo que tú no puedes ver él te está llevando allí donde nunca has estado antes todos nosotros enfrentamos tentaciones y pruebas diariamente sí ese es nuestro mundo enfrentamos tentaciones y pruebas diariamente esto no es el cielo pero volverse fuerte o más fuerte de esas tentaciones y problemas depende de cuánto Dios esté involucrado en tu asunto en tu toma de decisiones en tus cuestiones y vida y eso es lo que vemos en el libro de Génesis 26 todo un rey enfrentó tentaciones inusuales pruebas inusuales esas cosas que hacen temer al hombre que crean temor que hacen desmayar al hombre esas eran el tipo de pruebas que él enfrentó pero debido a que Dios Todopoderoso estaba involucrado en su asunto la revelación llegó Dios mismo dirigió sus pasos para que sus pies no resbalaran y con esto de esta manera tú puedes decir aunque yo pase a través del valle de sombra y muerte yo no temeré porque tú Dios estás conmigo mis hermanos pueblo de Dios no lo contemos todo como malo no lo cuentes todo como malo cuando estés enfrentando dificultades desafíos e incluso crisis esas cosas están destinadas ¿a qué? a mejorarte no a empeorarte están destinadas para llevarte a otro nivel de gloria no lo cuentes todo como malo cuando enfrentes pruebas y tentaciones están destinadas a mejorarte recuerda a Daniel él salió más fuerte de sus tribulaciones porque Dios Todopoderoso estaba con él Job soportó pruebas y salió victorioso en sus aflicciones porque Dios estaba con él cuando Dios está involucrado en tu asunto no importa quién más esté involucrado cuando Dios Todopoderoso está involucrado en tu situación no importa quién más esté involucrado porque él está velando por ti Él está velando por ti Dios sabe que no somos perfectos de acuerdo a nuestro propio mérito no somos perfectos de modo que Él nos ayuda en nuestra imperfección Dios nos ayuda en nuestra imperfección la carrera no es para el más rápido ni la batalla es para el más fuerte una vez que somos inmerecedores de todo lo que tenemos Él sabe que somos inmerecedores de modo que nos ayuda en nuestras limitaciones defectos y debilidades y esa es la diferencia eso es lo diferente entre aquellos quienes Dios está involucrado en sus asuntos y aquellos quienes no lo está así que te digo a ti en esta mañana hermanos para muchas personas será muy 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 imposible alcanzar a Jesucristo a través del techo ¿cómo? ¿cómo llegas hasta ahí? se nos dice en el libro de Marcos que por todas partes estaba repleto así que sería muy muy imposible para muchos alcanzar a Jesucristo a través del techo pero aquellos cuatro hombres que eran amigos del hombre paralítico hombres de visión todo es posible para ellos todas las cosas son posibles para ellos y eso hizo un nuevo camino para ellos eso los llevó a un lugar donde nunca antes habían estado ¿tú sabes la gracia que hubo con ellos? tus pecados son perdonados cuando Dios Todopoderoso perdona tu pecado ¿qué más? tú eres un candidato al cielo es el pecado el que nos detiene de alcanzar a Dios es el pecado el que se vuelve un obstáculo ante nosotros y las promesas de Dios ahora Cristo mismo te dice hoy eres perdonado y yo oro hoy que el Hijo de Dios pase por alto tus pecados en el nombre de Jesús el Hijo de Dios pase por alto tus pecados en el nombre de Jesús oro que su misericordia y su gracia continúen hablando por ti en el poderoso nombre de Jesucristo en toda situación en todos los caminos y circunstancias en el nombre de Jesucristo oramos muchas gracias les estoy dejando aquí en fe y espero encontrarles de vuelta en fe en el nombre de Jesús que Dios les bendiga gracias